La Dirección de Economía Creativa y Naranja de la Secretaría Privada para Políticas Nacionales de la Presidencia firmó con la Universidad de las Américas un convenio de colaboración en temas de capacitación, emprendimiento, innovación e investigación. Un convenio que pondrá en evidencia la validez de la complementariedad dentro del ecosistema de innovación, del ecosistema de emprendimiento, estimulando así la economía del conocimiento. Desde la Universidad Americana hemos conocido de la experiencia de más de 20 años a través del programa emprendedor con creaciones de más de 300, más de 400 empresas que han creado puestos de trabajo, generan ingresos y desarrollo en nuestro país. Este convenio hace extensiva la relación de trabajo de la UAM con las 28 instituciones de la Comisión Nacional de Economía Creativa y sus 10 plataformas de promoción. Vamos a poder establecer los aportes, las condiciones, la estimulación que se requiere para que nuevos emprendimientos creativos, innovadores, trabajos de investigación que logren dar el salto hacia la puesta en práctica de iniciativas empresariales, logren desarrollarse. Durante el presente año se desarrollarán importantes programas enfocados en la economía social, solidaria y colaborativa. Durante el 2021 se estarán desarrollando un proceso de transferencia de conocimientos a iniciativas de emprendimiento, micro, pequeñas y medianas empresas que están dentro de la categoría de la economía social, de la economía solidaria. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Iliana Vázquez.